Atentos a lo que está sucediendo en París el día después de la despedida de Leo Messi en su último partido del Paris Saint Germain en Ligue 1. Vamos por partes el mismo día del partido, en concreto en la previa, el Paris Saint Germain hizo oficial la salida de Messi del club con un breve comunicado que decía lo siguiente, tras dos temporadas en la capital, la aventura entre Leo Messi y el Paris Saint Germain llegará a su fin a finales del ejercicio 22-23. El club desea con cierta emoción muchos más éxitos a Leo Messi para el resto de su carrera. Esto como decíamos era lo que decía el club en la misma web, Messi dejó unas sentidas palabras también de despedida, las siguientes gracias al club, a la ciudad de París y a sus habitantes por estos dos años. Les deseo lo mejor para el futuro, pero cuando dio comienzo el partido, la cruda realidad fue vivida de nuevo por Leo Messi. Y es que hubo pitidos y abucheos para el argentino desde la grada del Parque de los Príncipes. En concreto, se silbó a Messi cuando se anunció su nombre por megafonía y después al saltar al terreno de juego junto a sus tres hijos. No fue, por tanto, una despedida en condiciones para el mejor jugador de la historia. El que se ha querido despedir también de Messi es su gran amigo y compañero, el brasileño Neymar, que ha querido dejar su mensaje al argentino en redes sociales diciendo lo siguiente, hermano, no salió como pensábamos, pero intentamos de todo. Fue un placer compartir dos años más contigo. Ese fue el emocionado mensaje de Neymar, que además le deseó lo mejor para el futuro. Mucha suerte en tu nueva etapa y que seas muy feliz. Te quiero, así lo dijo Neymar. También quiso dejar su despedida al presidente, Nasera El-Klaifi. Con este mensaje me gustaría agradecer a Leo por sus dos temporadas en París. Ver a un siete veces ganador del Balón de Oro en el Russian Blue y en el Parque de los Príncipes ganando títulos consecutivos de la LIC 1 e inspirando a nuestros jóvenes jugadores. Ha sido un placer. Su contribución al Paris Saint-Germain y al LIC 1 no puede subestimarse y le deseamos a Leo y a su familia todo lo mejor para el futuro. Así lleno de elogios al Klaifi, a Leo Messi en su último partido. Por tanto, así están siendo los últimos días de Messi en París y con todo el mundo del fútbol expectante. Una de las últimas personalidades que se ha pronunciado al respecto es el argentino Javier Saviola, ex jugador del Barcelona, que también ha querido dejar su opinión al respecto diciendo Estamos todos expectantes, yo creo que todos estamos de la misma manera esperando a ver qué decisión toma. También habló sobre el deseo de Xavi Hernández de tener a Messi de nuevo en el club. Él ya habló de las ganas que tiene de que Leo vuelva a lo mismo. La gente se vuelve loca porque Leo esté otra vez en el club donde lo vio nacer. Pero bueno, hay otras cosas que se nos escapan. Ojo a estas novedades de última hora en el futuro de Leo Messi. Empezamos por una noticia que llega desde Estados Unidos. Como todos sabréis, hay un interés importante del Inter de Miami de David Beckham en la figura de Leo Messi de cara a la próxima temporada. Y ya le ha llegado una oferta formal a Messi del equipo de Florida. Una oferta que ya están analizando desde el entorno del crack de Rosario. Vamos con los detalles. Por un lado, Messi podría encontrarse con Sergio Busquets, amigo y ex compañero suyo en el FC Barcelona que también es deseado por el equipo de Florida. Además, Messi tiene casa allí y por tanto se aclimataría él y su familia muy fácilmente a la ciudad. Por otra parte, está el montante económico de la oferta. Unos 50 millones de euros anuales con una duración muy interesante del contrato. Cuatro años. Recordemos que este mismo mes de junio Messi va a cumplir los 36. Pero lo que hace más dudar a Leo Messi del Inter de Miami es el hecho de tener un estado de forma competitivo para llegar a la Copa América 2024. De ahí también el deseo de seguir al primer nivel de Leo Messi. Por tanto, esta oferta del Inter de Miami podría abrir la opción después de una posible cesión del equipo estadounidense al FC Barcelona en calidad de cedido durante un periodo que podría ir de los seis meses a los 18. Esta opción podría ganar enteros en el caso de un contrato, como decimos, de cuatro años. Y otra opción que podría tener a su favor el Inter de Miami podría ser el Tata Martino. Y es que el equipo estadounidense ha despedido a Phil Neville por los malos resultados del equipo y aparece ahí la figura de Tata Martino, técnico argentino, que ya estuvo en el Barcelona con Leo Messi. El Inter de Miami estaría pensando en él para ocupar el lugar que ha dejado el inglés. Pero la opción de la MLS no es la única que baraja a Leo Messi. En concreto, la de Arabia tiene muchos enteros ya que la oferta es mucho mayor a nivel económico. Y tanto Messi como otras figuras del fútbol como Karim Benzema también están muy pendientes de poder llegar al fútbol árabe de cara a la próxima temporada. Vamos a hablar ahora en este caso de las palabras del ministro de Deportes Saudí Abdelaziz Al-Faisal que atendió a los medios de comunicación y fue preguntado precisamente por las posibles llegadas de Messi y de Karim Benzema al fútbol saudí. ¡Ojo a la respuesta! ¡Esperen los anuncios oficiales de los clubes! Los equipos lo anunciarán en su debido momento. Así lo afirmó sin titubear el propio ministro. Además, destacó que las operaciones no se han retrasado nada pese a que acabe de terminar la liga. En concreto, el club interesado es Messi, es el Al-Hilal y el que está interesado en Benzema es el Al-Ithijat. Bueno chicos, el futuro de Leo Messi a día de hoy está lleno de incertidumbre y de emoción. Y en este vídeo vamos a ver varios ejemplos de ello. Empezamos por unas nuevas declaraciones de Xavi Hernández en las que ha dado bastante luz a lo que puede suceder en estos próximos días. Incluso habla de cómo puede ser la decisión de Leo Messi. ¡Ojo a las palabras del de Tarrasa! Él tiene las puertas abiertas aquí, yo soy el entrenador y sé que nos va a ayudar si él decide venir, pero al final yo creo que hay que dejarlo un poco tranquilo. Quiere acabar de la mejor manera. Acaba contrato y luego se ha ganado todo el derecho del mundo a decidir dónde ir, dónde acabar su carrera. Pienso que tiene fútbol para seguir en el alto nivel y que si viene al Barça, estoy convencido de que va a ir bien. En cuanto al tema futbolístico, depende de él, para mí no hay dudas. Si Leo decide venir, tiene las puertas abiertas a nivel de fútbol. Sé que nos va a ayudar. No hay ninguna duda, tengo cero dudas de que nos va a ayudar mucho a nivel futbolístico. A partir de ahí, el tema contractual ya no es de mi incumbencia. Se puede adaptar de interior en el campo, puede jugar de extremo, puede jugar como media punta, puede jugar como falso 9, donde ha jugado toda la vida. Al final hay que encontrarle un hábitat natural para que potencie todo su juego, pero si veo que nos puede ayudar muchísimo, creo que nos falta ese talento en el último tercio y Leo lo da siempre. Y también ha hablado de la decisión de Leo Messi sobre su futuro. Ojo a las palabras. La semana que viene tomará una decisión y hay que dejarlo tranquilo. Al final, si hablamos de Leo cada día, cada día, creo que no suma tan poco. Al final decidirá él la semana que viene y ahora hay 200 hipótesis. Al final decidirá él su futuro y aquí tiene las puertas abiertas. No hay más debate.